Nos han hecho varias preguntas en relación a si se puede evitar, prevenir la prematuridad, si hay circunstancias que nos van a dar más riesgo de tener un parto prematuro. Entonces, bueno, esto es un terreno compartido entre obstetricia y neonatología, que realmente son los obstetras los que se encargan de atender a las familias, a las gestantes antes de que nazca el neonato, pero bueno, las recomendaciones claramente las sabemos. La prematuridad está asociada a determinadas cosas del estilo de vida, de determinadas circunstancias, como puede ser el estrés, una vida no saludable, el consumo de tabaco o de tóxicos, también los índices de masa corporal extremos, mujeres muy delgadas o con un índice de masa corporal elevado, también está visto que está asociado a mayor prematuridad. Y luego, el haber tenido un embarazo prematuro, nos da más riesgo de que el siguiente pueda ser prematuro, no tiene por qué serlo, pero sí que se ha visto que sí que hay más riesgo. Y luego, durante el embarazo, si empiezan a verse circunstancias como que es una gestación múltiple, si hay exceso de líquido, mucho líquido, si hemos tenido algún sangrado durante el embarazo, pues estos son factores que van aumentando la probabilidad de que tengas un parto prematuro. Por supuesto, si se empieza con contracciones uterinas antes de tiempo, si se rompe la bolsa antes de lo que ya esperaríamos, o si la madre empieza a tener un proceso de una infección, ya sea abdominal, un poco del proceso del embarazo, pero también infecciones generales de la mujer pueden asociar a un parto prematuro. Nos preguntan, ¿cuándo debo acudir al médico? Pues bueno, ante cualquiera de estas circunstancias, es decir, si tenemos un sangrado, si tenemos contracciones cuando no estamos a término, si rompemos la bolsa, o también si hay algo de nuestra salud que cambia y que nos preocupa, pues siempre mejor consultar. Porque no todas las cosas que nos pueden estar dando una alerta de la prematuridad están relacionadas únicamente con síntomas, digamos, abdominales. Hay cosas del estado general de la madre que si se encuentra mal ya puede estar siendo una alerta y debemos consultarlo. Gracias por ver el video.